Ayer por la tarde, empleados y dueños del boliche Didi, ubicado en avenida Cárcano y del Piemonte, fueron víctimas de dos delincuentes que bajo amenazas y golpes se llevaron 50.000 pesos. Creen que los entregó una persona cercana al local. Entraron dos personas, o sea, les abrimos la puerta y querían cambiar un vidrio supuestamente porque sabían que estábamos en obra y bueno, entraron. Entraron y de ahí sacaron un arma y ya nos apuntaron, nos ataron, nos tiraron al piso y nos golpearon, que no nos miraron a la cara, qué sé yo, y nos tiraron allá. ¿Por qué tanta violencia? Vemos tu ojo, ¿cómo está? Sí, porque no querían que le miraran a la cara. Y como lo apuntaban a él y yo pudo que retrocedí y ahí me pegó con la culata del arma. ¿Los dos estaban armados, a cara descubierta? A uno lo vimos, estaba a cara descubierta, el otro no lo vimos. Porque estábamos tapados, nos taparon con la cabeza, con la misma remera. ¿Esto a qué hora fue? A las 5 menos cuarto, normalmente. ¿De la tarde? De la tarde. ¿A plena luz del día? A plena luz del día. O sea, que estaban esperando ya que vengan los dueños, es como que tenían una data que a esa hora se juntaban todos. ¿Cuántas personas había acá adentro? Cuando ellos entraron, dos. Pero a los 5 minutos, llegaron dos más. ¿Qué se llevaron? Dimer. ¿Cuánto aproximadamente? 50 mil pesos. ¿Era la recaudación de todo el fin de semana? No, no, creo que... ¿A quién le sacaron 30 lucas? 30 lucas, sacaron 13 y a él le sacaron 2. Y 5 mil de personal, así porque... Aparte, a nosotros con lo que nos cuesta ganar, vinieron y nos sacaron los celulares, todo. ¿Ustedes qué función cumplen aquí? Yo hago la parte eléctrica y también el cuyo boliche. La conclusión nuestra es que nos entregaron. Que tenían un dato preciso. Tenían un dato y que esa persona estaba acá, porque a esa persona no le vimos la cara ni le escuchamos hablar. No, 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 no.